Me gusta a Spiderman Don Berra Ay malo este bicho va Ya estuvo, ah le quedo Le quedo algo rectecito Don Berra Está bueno eh Si Estamos ahí la 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 De lado no la máscara todavía Las narinas de lado miren Don Berra Yo le agarro a Chepe Usted arreglelo La cabeza le va a dar vuelta Le encantamos Don Berra Va por llamarle la cosa de atrás también Le quería Podemos solo por Chepe Dale pues amarratela Que querías Don Berra El video que mandó Ah quería enseñarlo Si quería enseñarlo Pero no son los tanquiscados Le perdió ¿Quién lo hizo Don Berra? No se puede así Me dice que le veo bien raro Bien raro, ah que es de aquello Si No está en la playa Ahí está él, ahí estoy yo Un poquito está ahí Ahí andaba en cara sucia ¿Alguna de sus amigos o amigas salís Don Berra? Si, si Le quedó bonito va Si, gracias Ahí le dice entonces gracias al amigo Gracias, gracias mi niña hermosa Bendiciones Niña Niña Vaya Chepito Póngale a aquel lado porfa Sí Plaga, plaga Plaga, plaga Chepito ¿Dónde quedes? Allí Allí están las niñas Allá Chep, al otro lado Allá 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 Vamos a cantar Chepito Pero quítate la máscara Para que salga la puto y No hay que salir el Spider Dije que él no es Chep Una foto para su padre Chepito Que no es la que va a barra No Jajaja Que ha hecho toda la gente usted Aproveche mientras viene la plaga Ve Chepito te va Un abrazo Usted es el abrazador oficial usted Ajá Un abrazo de parte de mí Y por el otro metro Y un abrazo de parte de Vladimir Y otra parte de Franklin La cabeza le va a arrancar el Chepito Y otra parte de Mirna Juela ¿Y otra? De parte tuya Dele una de mí también Mire usted Yo le dije Ya le va a dar sin cabeza al Chepito Don Barra Porque ahí le quedaba la cabecita Por un lado el pobre Chepito Don Barra Le iban a dar sin cabeza al Chepito ¿Por qué? Porque le estaba dando muchos abrazos a doña Lidia Miren Lidia ¿Por qué le han encomendado usted a dar los abrazos a los cumpleaños a usted? Es que así me dijo Lo que pasa es que yo le dije que estaba cumpliendo años ahora y entonces me dijeron Por eso Por eso pero yo creo que todos los cumpleaños a usted es la que reparte los abrazos Cabal porque como me dicen Cabal que culpa tengo yo Por eso Por eso Así dijo Cabal ¿Dónde están? ¿Quién falta ahorita? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta de parte de ella? ¿Quién falta de parte de ella? ¿Quién falta? ¿Quién falta? los chispitos de las arañas y a las arañas ay dios dije que va a ir a mirar porque le pueden salir a saber cuál es bien bien raro va usted vaya este Armando ahí las primeras las mañanitas después happy birthday to you y después feliz cumpleaños a ti después ya queremos pastel 1,2,3 estas son las mañanitas que he cantado de David hoy por ser de siete años que las cantamos así despierta chepe despierta mira que ya apareció ya las bajas y ya están parándonos allá se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte chepe venimos todos con gusto y placer a felicitarte chepe ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate chepe mañana día que ya amaneció don barra sabe como digo el pollo levantate chepe bueno pues happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear chepe happy birthday to you y en español feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti chepe don barra ahora sí día a día ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sean pedacitos ya queremos pastel ya llegó ya llegó ni a la hora ya llegó y ahora le ponemos ponle fuego y que lo apague chepe no vaya a soplar nadie más por favor que lo sople el chepe permiso porfa cuaqui permiso 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 más permiso todavía me quemó voy a dar un saludito para alián vaya colochón vaya chepe le alcanza ahí a soplar don chepe pónganlo más en medio para que le alcance mejor le voy a acercar quite los codos chepe le voy a acercar eso quita los codos vaya no le voy a poner los codos vaya la cuenta de tres usted sople las velitas uno dos tres dele otra otra bravo chepe vaya y para la foto del seis quite las velas por dos barras por favor hay falta la mordida va don barra ¿qué quieres? no come jajajaja y esa que es de dulce y no es de dulce no le gusta marra es no de dulce a ese el ciclo que te gusta amarra el 6 dele no 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 son de recuerdo para que malas cuando no hay luz jajaja hay que decirle para 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 la lámpara para candela quiero decir va el chepe va el chepe va el chepe ¿quiere morder el pastelito? ¿quiere morderlo? no 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 morir 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 aquí miren chepeito chepeito aquí muerda en la esquinita ¿ve? ¿ve? dele sin miedo dele sin miedo dele que nadie le va a zambutir la cabeza jajaja dele sin miedo que nadie le va a zambutir la cabeza yo la moca estoy espantando yo también no despacito dele sin miedo chepe jajaja dele jajaja 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 la máscara préstale para que limpie la máscara jajaja va chepe va chepe mire ve no me voy a agarrar a la oscura con este cuchillo porque es peligroso lo póngale ahí como para tomar una foto que está partiendo el pastel que está partiendo agarrla ahí también la mano usted Omar no hace que se vaya a pelar con un niñito vaya foto para su face zambútalo pues zambútalo cuchillo más se emocionó vaya ni alivia usted es la cortadora oficial vaya don chepe sabe lo que le toca ahora va los platos los platos a la hoja este hembra aparte mi alivia aquí en medio usted una felita a este lado por favor a este lado las filitas filas niñas filas niñas niña Katia Kenia al otro lado las niñas ya las niñas aquí las damos primero y las damos primero no ya están las niñas aquí los niños acá chepe chepe usted va a estar ocupado venga venga si vengase usted va a estar ocupado chepe venga me chepe venga me chepe usted va a estar ocupado por acá como está don chepe como está que más falta pues yo no veo plaga aquí julio vengase jenny vengase nayeli que se ha hecho la maya que se espere que se espere que se espere va pues traiga la malicia vengase ya vengase hija miren agárrenlo agárrenlo de aquí porque aquel libra estaba lastimando el brazo ah eso es lo que estaba jugando vaya seguramente seguramente va a ser por chepe va usted vaya lo mismo pero ya regresamos mejor ya regresamos no no no